La propuesta que venimos a traer es renovar lo que hemos hecho el año pasado acá en Ruido y Nueces, que es el taller de cine, titulado Taller de Cine del Espectador. Y ante las respuestas positivas que tuvimos el año pasado, en tanto la participación y el resultado final con el que se llevó la gente, decidimos hacerlo nuevamente. Un poco las intenciones del taller es visibilizar todas las herramientas con las cuales cuentan los espectadores comunes y corrientes, digamos, para el dominio del mensaje y del lenguaje audiovisual. Más allá de toda la parte realizativa, digamos, del cine, en tanto aspirar a ser un realizador cinematográfico, digamos, me interesa mucho la parte pedagógica también del cine. Me parece que hoy estamos atravesando una era donde el audiovisual está presente en todas las instancias y es un poco hacerle entender a la gente cuántas herramientas dominan tanto sus ojos como sus oídos, ni hablar su capacidad intelectual a la hora de entender lo que está viendo. Muchas veces, el año pasado surgía este interrogante de decir, bueno, ¿me inscribo en el taller o no me inscribo? No sé si me inscribo porque no sé mucho de cine. Y bueno, era un poco desdibujar esa frontera difusa que hay entre lo que uno cree que sabe de cine y lo que no sabe, haciéndole entender a la gente que realmente vivimos en una era donde es imposible no saber sobre cine. Porque muchas veces salen de las salas de ver películas o las ven en su casa y hay una historia que entienden y pueden establecer vínculos entre los personajes, entre los tiempos. Y bueno, es apuntar el conocimiento de todas esas técnicas que tiene el lenguaje propio del cine para poder hallar un significado que vaya un poquito más allá de la mera historia, digamos. Entender desde dónde está focalizado el relato, hacia quién va, cuáles son las intenciones del realizador. No solo el realizador entendido como un director, sino por qué se eligen determinados planos para representar determinadas emociones, determinadas situaciones. Qué papel juega el sonido, por ejemplo, dentro del audiovisual, que es algo que normalmente está descartado, si se quiere, en el cine industrial. Y por sobre todas las cosas, es abrir un poco el panorama al cine latinoamericano. El taller de cine El Espectador intenta pasar material sobre películas cortos o realizaciones de América Latina y algunas cosas de Europa. Yo vengo a cumplir más el rol de mediador, digamos, entre los audiovisuales que vamos a pasar y la charla entre la gente. El año pasado hubo una participación bastante interesante y gente de todos lados y creo que han surgido nuevos interrogantes o hipótesis bastante interesantes. He trabajado como ayudante de alumno en las distintas cátedras de la facultad y durante el año pasado filmé mi primer largometraje, mi ópera prima, en la cual fui guionista y director, titulado La Estrella, que este año está programado que se realice el estreno. Así que, bueno, además he participado en la realización de diversos cortometrajes, también como director, director de fotografía, algunos que han tenido la suerte de participar de algunos festivales. y me he formado, me interesa mucho la formación paralela del cine, siempre digo que si uno quiere aprender del cine tiene que salir, tiene que ampliarse las distintas ramas del arte y sobre todo la lectura para programarse un futuro pedagógico, si se quiere, que es la enseñanza del cine. No creo que quien quiera participar tenga que ser cinéfilo, que quien lo haga venga de distintos lugares. El año pasado tuvimos gente desde los 17 años hasta casi los 70 años, que eso está bueno y que la gente se anime a hablar, por sobre todo que a veces vienen un poco vergonzosos y se empiezan a soltar más sobre el final. Bueno, así que los esperamos en Radio Nueces los días martes y jueves, 6, 8, 13 y 15, acá a las 19, hasta las 21, 30 horas, con la posibilidad de extender un quinto día para lo que es una proyección general, para todos quienes quieran venir, no solo quienes participen del taller. Así que bueno, pueden acercarse para hacer las reservas para inscribirse en el taller.